Hola, bienvenidos al canal. Yo soy Ladiola y es un placer y un honor tenerte acá. El día de hoy te voy a estar diciendo 5 cosas que me hubiesen gustado saber antes de emigrar. Si estás pensando en dar ese gran paso que es emigrar, entonces quédate hasta el final porque estos 5 consejos te van a cambiar la vida. Antes de empezar con el video, quiero decir, eres valiente por tomar esta decisión porque no es nada fácil el dar ese gran paso, pero te aseguro que te va a ir súper bien y que va a valer la pena. Así que bueno, empecemos con el video. Siempre tener una mente abierta. Puede ser que en tu país hagan algunas cosas que en el nuevo lugar donde vas a vivir ni al caso. O sea, ahí capaz no vas en eso. No te sientas mal y no quieras cambiar el lugar donde estás recién llegando porque eso se trata de cultura. Tú sabes mucho que al llegar al nuevo país donde vas a vivir te sientas incómodo quizás por la cultura, la comida, la forma de ser de las personas de ese país. Lo único que te digo es que abras la mente y acepta todo eso porque realmente cada país tiene su magia. Lo único que tienes que hacer es aprender a aceptar, aprender a respetar el lugar donde estás viviendo ahora o donde vas a vivir. Porque ir con resistencia de que no me gusta esto, de que en mi país no se hace así, no estás en tu país. Creo que si vas a vivir un tiempo en ese lugar, lo mejor es que comiences a amar y respetar el lugar donde estás. La número dos es lo que te venía diciendo. Las personas son distintas. En cada país el carácter y la personalidad de las personas varían. De hecho, yo he visto mucho esto porque, por ejemplo, en mi país la gente es alegre, orgullosa, fiestera. Y en algunos países donde he estado son como más tranquilas, más calladas. Eso hay que entenderlo. Obviamente no todos los países van a tener la misma gente y creo que es muy lindo cuando respetas el lugar donde te encuentras ahora, o sea, donde te vas a encontrar y aceptas eso. En el primer país donde emigré, que sentía como extraño, tomaba todo al personal, decía la gente me mira raro o la gente no hace las cosas que yo hago. Realmente ellos son así, ellos viven su vida así, vienen viviendo desde hace años, desde que nacieron. De esa forma, lo más recomendable es que aceptes eso, obviamente no cambies tu forma de ser, pero siempre te digo y siempre les voy a decir, respeto al país donde estás ahora. Y aceptar que eso es así, tú eres diferente y ellos también son diferentes. Son diferentes en el sentido de forma de ser y de cultura. Realmente todos somos iguales, para mí esto de las fronteras es tonto. Pero sí, cada país tiene su gente, si lo entiendes y lo aceptas te va a ir súper bien en el nuevo país que vas a visitar. La tercera, quizás los primeros meses vayan a ser un poco duro. Les digo por experiencia propia que los primeros meses y quizás el primer año serán duros. Ojalá que no, porque eso también depende mucho de la suerte, de las oportunidades que tengas en el país que vas a vivir. Pero obviamente será duro, o sea, será duro en el sentido de que es tu primera vez fuera de tu casa, lejos de las personas que amas, te va a pegar. Ya sea económicamente o sentimentalmente te va a pegar. Sé fuerte, recuerda por qué estás emigrando. Por favor, no te vayas a deprimir, porque son cosas que van a pasar, te vas a acostumbrar. Todo va a ir mejorando. Quizás en los primeros meses te cueste conseguir trabajo, te cueste adaptarte, extrañes mucho a tu familia. Pero va a valer la pena, lo vas a hacer bien, siempre ve con ganas de salir adelante. Entiende que son cambios y que todos los cambios son un poco difíciles, pero lo vas a lograr. Yo sé que lo vas a lograr. Así que tener presente esto es importante porque a veces nos sentimos frustrados y fracasados a la hora de emigrar. Y que no salga como uno piensa que debe salir. Yo les digo que tengo cuatro años, cinco, cinco años desde que emigré de Venezuela. Y ha sido un sube y baja, una montaña rusa de emociones económicamente. He vivido en todos los lugares que se puede imaginar. Y apenas después de cinco años, es que yo ahora digo, wow, sí, valió la pena. Pero no digo que ustedes van a durar cinco años para decir esto, ojalá duren menos. Pero es un ejemplo que le querías poner. Los sueños se hacen realidad y tú mereces lo mejor. Ánimo que vas a lograrlo. La cuarta, te sentirás solo o sola. Habrá muchos momentos de soledad. Porque aunque vayas a emigrar sola o vayas a emigrar con tu pareja, tu familia o ex. Siempre va a haber algo en tu corazón que va a extrañar. Que va a decir, extraño a mis amigos, extraño a toda mi familia. Extraño mi país, mi pueblo, mi casa, mi cama. Y sentirás un poco de nostalgia y soledad. Es normal. Para esto te recomiendo que, si es posible, te inscribas en alguna actividad que puedas hacer con otras personas. Y así conocer nuevos amigos. Te aseguro que tener amigos en el nuevo lugar donde estás viviendo es súper sano y muy recomendable. Hay grupos, seguro, en Instagram y Facebook. Donde puedes conseguir gente de tu mismo país que está viviendo donde ahora te encuentras. Y es muy fácil seguir las páginas y conocer también amigos. No te sientas solo porque hay muchas personas como tú que están decidiendo emigrar o que ya lo hicieron. Así que ábrete a las oportunidades y a las personas que puedan conocer y llévatela bien con todos. La última, creo que es la más importante. Que es si vas a viajar dentro de un mes, dentro de una semana o dentro de unos días. Por favor, escucha esto. Aprovecha el tiempo que tienes con tus seres queridos, con las personas que vas a dejar. Porque te aseguro que cuando salgas de tu país vas a querer abrazarlos, decirles cosas. Es muy duro no poder hacerlo. Abraza, mima, cuida, sal con ellos, sal con tus amigos, con tu familia. Ese tiempo de calidad que vas a pasar con ellos estos últimos días o meses. Disfrútalo mucho. Atesóralo. Porque es un poco duro no poder estar con tu familia. Creo que es lo más duro de emigrar. Para mí es lo más duro de emigrar. Aprovecha mucho el tiempo con tu familia. Creo que es lo más importante. Creo que esta cosa tenía alguien que decírmela antes de emigrar. Y yo, no digo que no abracé y mime a toda mi familia antes de venirme. Creo que me faltó. Si tienes la oportunidad de aprovechar el tiempo que te queda ahí con tus seres queridos, hazlo. Por favor, por favor, hazlo. Para que no te arrepientas luego que salga. Y el último, este va a ser un tic de regalo por quedarte hasta el final del video. Y es que siempre puedes regresar. Siempre vas a obtener esa opción de que si no funciona, podrás regresar a tu casa. Sé que te van a estar esperando con los brazos abiertos. Así que si algo te detiene de emigrar, tienes miedo, preocupación. No te preocupes porque siempre van a estar las puertas de tu hogar abiertas. Las puertas de tu país. Sé que si emigras, tendrás tus razones de peso para hacerlo. Y quizás en algunos casos no puedas volver. No creo que sean todos los casos y espero que en algún caso puedas volver a tu hogar si así tú lo deseas. Te deseo lo mejor del mundo. Te juro, te juro, te juro que te va a ir muy bien. Te lo mereces. Sé que eres valiente. Llena esa maleta de sueños, de esperanza y de muchas, muchas, muchas ganas de salir adelante. Y ve a comerte al mundo. Te deseo lo mejor. Y recuerda que puedes suscribirte al canal, que me puedes regalar un like. Y escribirme ahí abajito si vas a emigrar, a dónde lo vas a hacer o si ya eres inmigrante. Te mando un beso grandote y bendiciones para ti.